Y antes el Colegio de Abogados asegura que la determinación del Tribunal Departamental de Justicia fue correcta. El Colegio de Abogados asegura que el fallo sobre la inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato a senador está enmarcado en la Constitución Política del Estado y no fuera de norma. Porque por encima de cualquier interés individual está el cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado. Y es así como lo señala el artículo 149 de la Constitución Política del Estado que establece que para habilitarse a ser candidato a diputado o senador se debe tener una residencia permanente de dos años. Evo Morales no lo cumplía y esta autoridad, el juez dirimidor, vocal dirimidor, ha fallado conforme a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado y obviamente si hubiera sido lo contrario estaríamos hablando de quebrantar nuevamente nuestra Constitución. Mientras que el analista Paul Coca asegura que aún es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien tiene la última palabra en el caso de la inhabilitación o no de Evo Morales ya que puede rechazar o aceptar el fallo emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. El último fallo, el definitivo, lo toma el Tribunal Constitucional Plurinacional que es el que tiene dos opciones, o ratifica el fallo que se dictó el día de hoy o en su defecto lo revoca y habilita Evo Morales. En Bolivia el Tribunal Constitucional tiene un montón de causas y casos que están durmiendo al margen del plazo establecido en el procedimiento constitucional o ley 254. Nosotros esperamos que se obre en cuanto a derecho y que en este caso el Tribunal Constitucional no lo lleve de una manera más que acelerada. Ambos recordaron que la norma para ser candidatos a una senatoría en Bolivia establece la residencia permanente en el país durante los dos últimos años antes de las elecciones.